Yo entiendo que aquí Cienfogos nos va a explicar pues algo en referencia al título del vídeo, claro, no da tiempo a hacer The Killer. A mí lo que más me ha gustado ha sido un poco pues la miniatura que salía así como con un reloj y cositas así, pero quiero escuchar a ver qué es lo que nos cuenta, a ver qué es lo que nos dice y por qué no da tiempo a hacer The Killer. Vamos a analizar básicamente lo que haga y así vemos si está bien tomada la decisión o a lo mejor es que tenía algún shadow cheater en la partida o algo, ¿sabes? Vamos a verlo. Bueno todos, entonces vamos, ¿cómo estábamos? Vamos a ver una partida en la que literalmente yo no sé, no entiendo muy bien lo que espera la gente, ¿no? En DVD, no sé, nos quejamos de que la nurse y el deterioro matan rápido, pero si un personaje mata un pelín más lento que eso, directamente los motores caen, pero de verdad, o sea, es que no estoy diciendo nada. A ver, ya sabemos que nurse, blight son killers que están fuera del juego, pero a nivel de que se lo pueden pasar dos veces, ¿vale? Sí que es cierto que en función del mapa, en función del RNG del mapa, en función de cómo juegan los survivors, porque hay muchas veces que el survivor que no sabe jugar es contra el que más te cuesta jugar, porque no sabes predecirle, porque no sabes lo que está haciendo, no está mirando para atrás, no está haciendo nada de lo usual y al final tus main games están basados en la toma de decisiones que tiene el superviviente, pero si no sabes qué toma de decisión tiene, suele fallar más, ¿no? que contra uno bueno. Bueno, entonces, en función de estas cosas es en donde ellos pueden verse a lo mejor un poco más presionados, pero claro, si llevamos a la misma posición al 90% de asesinos restantes, pues les cuesta muchísimo más, no es lo mismo tepearte con una nurse la mitad de mapa atravesando las estructuras que ir con un Michael Myers tier 3, que no sirve para nada, sí, para tumbar de una, pero es que no tiene más, salta a la ventana un poco más rápido y punto final. Ir con un Michael Myers, te terminan en el, imagínate, ¿no? en la cabaña de sangre, donde las hunters, estás pateando un motor en el shack y te hacen, yo que sé, te salta manitas, ¿no? Porque llevan manitas o algo, y te salta manitas en la otra punta del mapa, ¿tú te piensas que vas a llegar a ese motor al que está detrás de la cabaña? Ni de coña, ya te lo digo yo. Pero sin embargo, con un Blight a lo mejor puedes llegar, con una nurse, tampoco, es difícil que llegues porque es un mapa muy grande, pero lo puedes intentar, ¿sabes? Pero, obviamente, no todos los killers defienden los mapas como startups bestias, y ahí es en donde reside su fuerza, porque en cuanto es un mapa pequeño destrozan lo que no está escrito. Pero quiero que veáis esta partida y quiero que penséis qué podría haber pasado mejor, es decir, qué podría haber hecho yo para evitar que pasase esto, que alguien me lo diga, por favor. O sea, porque matarlos más rápido, o ellos son muy malos, o directamente yo, pues no sé, tengo que ser, es que no me lo explico, o sea, o hubiera jugado con una nurse y los hubiera pum, pum. Imagina la nurse según una pistola, pum, 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 venga, muertos, ya está. ¿Qué es lo que esperamos de DVD? ¿Qué podemos esperar de este juego? Es que, no sé, es que no tengo palabras, de verdad, es que estoy flipando con lo que ha pasado en esta partida, acabo de jugarla ahora. O sea, pero esta partida era en directo, o era en... Es que no estoy en contexto de... porque no veo el chat tampoco por ningún sitio. A lo mejor era off streaming, lo voy a dar un poco más rápido para ver qué me cuenta, porque sí que es cierto que le está costando arrancar. Claro, otra cosa, ya ha surgido esto y... Bueno, espérate, a lo mejor me ha pasado, espérate, te pongo uno con dos, eso es. De verdad, nos molesta que los killers maten rápido, pero es que si no matan rápido pasa esto. Es que literalmente es imposible. Vale, pero, a ver, está bien que me hables de que, pues eso, que la partida ha sido difícil y tal, pero... Este tipo de reflexión también es cierto de que está mejor hacia el final de la partida, ¿no? Como en plan, vale, al principio os voy a hablar de esto, esto, esto... Y al final, ya os cuento el por qué pienso así, ¿no? De esta manera, que he hecho mal, que ha pasado... A ver, él viene del futuro, o sea que... Él cuando... lo raro es que le ganen, ¿sabes? Lo raro es que le ganen a Cienfoss, porque ya sabiendo cuál es el resultado de la partida, puede alterar completamente el resultado, ¿no? Sabiéndolo ya. O sea, en vez de usar a Wesker, podría haber usado a Lanurse, por ejemplo, ¿sabes? No hay forma viable de acabar una partida. Si no haces Instagram. De verdad, es que me parece increíble. O sea, vedla, es que no tengo palabras, vedla. Y dejádmelo en comentarios. Quiero que habéis vosotros, no yo, yo no puedo presentar esta partida. Me ha parecido absurda. Vale, vamos a verla. Vamos a verla. Oye, al final, oye, me gusta porque nos está pidiendo opinión para ver si ha cometido algún fallo o no. Vamos a analizarla, gente. Me ha parecido una partida absurda. Opa, ya, gente. Opa, ya. Espérate, a ver. O sea, ya. Vale, estamos en Ormond. Empezamos en la parte donde está la grúa. Por lo tanto, tenemos un motor ya ahí delante, otro en la parte de atrás, el del medio. Tenemos un Thrillen. Aquí ya hay un Thrillen, ¿vale? Está este, el del centro y el de atrás de la grúa. Y Wesker lo puede cubrir. Pero, bueno, con esta build lo cubre seguro, te iba a decir. Digo, no sé qué build lleva, pero claro, es que lleva tres perdemotores y una de salto de ventana que, bueno, no está mal porque al final con Wesker puedes utilizarla con el poder bambusel. Pero bueno. Addons. Siento que le ha fallado el marrón. Yo ahí en el marrón hubiese puesto la manivela para la velocidad. Hubiese puesto la videoconferencia para la infección. Porque al final, cienfuegos, la verdad que ya sabemos que le gusta mucho, pues eso, ¿no? Tunelear y tal. Y lleva un killer que es especialista en tunelear. Entonces, ahí sí que hubiese llevado yo la videoconferencia. Sinceramente. Mira abierto. Puedo sacar provecho, ¿no? De esta situación. Bueno, de esta situación no. Vale. De inicio viene hacia esta zona, o sea que no está mal tomada la decisión. Voy a bajar un poco el volumen, ¿vale? Esta técnica, esta mecánica. Parte, ha visto al del fondo. Cuanto haya unos cuantos haciéndola ya veréis como la eliminación. Les tiene aquí reparando. Aquí puede patear sin ningún problema. No está haciendo uso de la build en el primer motor. Bueno, se puede comprender porque al final quiere un hit rápido, pero no va a tumbar a nadie. Sabe que tiene uno reparando ahora mismo a la izquierda. Continúa haciendo chase con este. Puede capturarlo sin problema ahí. Vale, bien. Bien, bien, bien. Bien jugado ahí. Vale, y a otro lo tienes reparando. Que no se nos olvide que está ahí. Le pillas. ¡Uy! Uy, por los pelos. Vale, tiene bambúsel. No lo ha utilizado con el poder. Este motor obviamente lo están subiendo. Está abandonando el motor. No está haciendo uso de su build. Podría haberle puesto erupción en el inicio y luego haber dado chase. Y así cuando esta cayese se diese un 10% de penalización al motor. Más ese poquito de salmuera o incluso la explosión de sobrecarga, pero no lo está haciendo. O sea que bueno, primer motor vendido, básicamente. Y como hemos visto en esta zona habría tres reparando porque uno probablemente se haya ido hacia la zona o del centro o de aquí de la izquierda, ¿vale? Seguro. Seguro, seguro. A no ser que esté al fondo que haya respawnado allí, pero me parecería raro. Veis, ahora tú tiras al superviviente, pero no ha hecho ningún efecto erupción porque no ha habido erupción en el motor cuando sé que lo podía haber puesto. Les tenía metidos contra la pared, ¿no? Al llegar a esa parte del shack, tú ahí pateas el motor. Ellos están metidos contra la pared, no pueden salir de ahí. O sea, hagan lo que hagan, están ahí encerrados. Por lo tanto, tú te quedas con el motor. Pero de esta manera lo ha hecho al revés. Claro, pero aquí ese motor está hecho. Seguramente cuando llegue seguro está hecho. Porque son chiquitas. Básicamente porque no se las ve. Y porque normalmente, bueno, no suele ser, pero hacen un poquito menos de ruido. Si, por ejemplo, te coges a Bill, si te coges a Jeff, si te coges a otros supervivientes masculinos, la cantidad de ruido es exagerado. Y las chicas se quejan menos si son más chiquitas. Pasan más desapercibido, digamos, ¿no? Sí, hace otra vez. In game, para que lo veáis, ya me doy por contento. Por eso estamos a la espera de que pongan chicos chiquitos también, a ver. Adolescentes o algo así, no sé. Es un objetivo el mirar para otro lado, ¿no? Cuando... Uy, suerte que este motor no se lo han hecho. Pero bueno, tiene a la Micaela aquí que podría haber tirado este motor sin ningún problema. Entonces, si este no está reparado, será el que está al fondo. O en la otra esquina del mapa, las malas. Pero tendrían que haber reparado uno ya. Patea, patea, no patea. ¿Cuál es? El del fondo, vale. Sí, justo el que decía. Digo, si no es este, es el otro. Pues el otro ha sido. Por lo tanto... No es intuitivo, ¿no? El mirar para otro lado. Le han partido el 3-gen este que tenía en esta línea. ¿Os acordáis? El que inició. Por lo tanto, pues bueno. Ahí ya pierde este 3-gen. En la parte de atrás tiene otro 3-gen que es un poco peor. Pero igualmente está perdido porque el motorista está hecho y no lo ha pateado. Estaba más o menos cuanto a 60%, algo así, 60 y pico. Está ahí dentro, vale. Este está muy avanzado, o sea, que le tienen reventado varios motores. Aquí tienes que seguir con Micaela. Si dropeas esta chase, hasta luego, Lucas. Se pone a reparar tú la otra, ¿verdad? Ahí la pilla. Vale. No me hizo... Vale, vale. Bien, bien. Al final, el patear le ha servido para algo en este motor, pero el otro está hecho. El del fondo ese se lo reparan ya, seguro. Ahí está, reparado. Le han puesto el boom totem. Es que de momento me parece normal. O sea, no estoy viendo nada raro en la partida. Malas tomas de decisiones por parte del asesino, es lo único. Porque este motor lo abandonó y en los otros se habían esparcido. Por lo tanto, nice. De hecho, yo pensaba que aquí habría otros dos, pero no. Se fueron para el fondo. Y aquí se está entreteniendo con un Survivor. Que sí, que tiene ya un cuelgue, pero que está en una zona que le interesa a lo mejor poco. Coge distancia el Surbi. No le viene mal a él, porque se mueve hacia la posición esta, que al menos aquí hay motores. El del fondo te lo han reparado por no ir a vigilar. Estás entretenido aquí en casa de chapa, pues es normal. Al del fondo, al que estaba allí, que le han descolgado. Allí sí que hubiese ido yo echando hostias con Weger. Para tunelearlo. Porque encima tiene la infección. ¿Veis? O sea, según le han descolgado, ni siquiera se la ha quitado. Se ha puesto a reparar. Bueno, un poco en vano ese hit. Buena agarrada. La otra se ha acabado. Es que no se ha movido de aquí la Micaela, tú. No se ha movido de aquí. La han descolgado. Se ha puesto a reparar y ahora ya se ha puesto a quitarse la infección. Y no está curada. Tendrías que ir allí. Tendrías que ir a por Micaela. Porque esta tiene esta zona, que todavía está sin pelar. Y tienes el Shaq, que tampoco te va a interesar jugar aquí. Sin embargo, en el otro lado tienes una L. Bueno, la doble esta, ¿no? Así con palet y ventana, pero que es pocha. Y ahí puedes reventarla más fácil. Porque encima está en líneas. Ya hemos visto cuando ha agarrado a Micaela, que es súper sencillo con Wesker. Es un estilo poder de Morgon en ese sentido, ¿no? Claro, ahora se te va a casa de chapa y pierdes ya todo el tiempo la partida. Ya está. O sea, la partida ya para mí ha terminado. Si yo soy el asesino, aquí te digo que ya ha terminado. Ya está. O sea, no ha habido control de motores. No ha habido buenas tomas de decisiones. Se ha estado jugando como si fuese un 1 vs 1. Es lo que hay. No tiene más misterio. Uy, aún así le ha salido el bug del palet, tú. ¿He girado hacia la derecha? Pues se ha metido dentro el palet, ¿no? El Wesker. Viste como, gire un poquito hacia la derecha y lo empotré. El motor este del medio está hecho. Hecho seguro, seguro, seguro. Y si no, se han sido a lo mejor un poco más... Se han sido listos los service. Este tiene que estar reparado. Y si no, estarán en el de aquí del fondo. Estos dos, no sé. Porque estaban en esa zona, se marcharon. Yo creo que el del centro, ¿eh? Ah, puede ser el del centro. ¿Y qué vas a buscar ahí? Vale, si vais a jugar de esta manera y no os importan los motores, no os pongáis perks de motores. O sea, poneros candado, por ejemplo, que te hace un servicio sin tener que hacer absolutamente nada. Poneros gancho flagelante, que así por lo menos evitas patear el motores, ¿sabes? O sea, se está jugando sin perks, básicamente. Está jugando con una perk y es bambusel. El resto de perks no las está usando. Y son muy buenas perks, pero si no le sacas provecho... La idea es que hagáis esto, mirad. Claro, el tiempo que ha perdido ahora partiendo este palet, pues es el motor que está reparado. Y lo raro es que no caigan los dos seguidos ya. ¿Veis eso? Es lo que yo hice. El del centro no lo están usando. O sea, no lo he escuchado. ¿Cuál lo han reparado? Es una locura, ¿eh? Mirad para atrás, cabrón. Han reparado el del centro al final, ¿no? Hemos hecho cambios a favor de los survival killers y ahora... Bueno, ahora cuando gire la cámara me enteraré. Otra vez hacia la derecha. No, el del centro no ha sido, ha sido el del fondo. O sea, como decía yo, si no era el del centro, era el otro del fondo. Hubiese sido mejor haber reparado el del centro, porque igualmente aquí tiene una especie de frillén también. ¿Vale? O sea, está el del medio y los otros dos. Pero aquí es que, sinceramente, lo veo muy fuera al asesino. O sea, lo veo muy fuera, pero no porque sea él, Wesker, sino porque no se ha jugado la partida. O sea, se ha ido a dar chases sin perks. No sé, no tiene sentido. A eso me hubiese puesto un resistente o furia espiritual o cosas así, ¿sabes? Si voy a jugar de esta manera. Full chase. ¿Ves? Porque aquí tiene este motor que le viene de puta madre. O sea, él ahora lo que tendría que hacer a la desesperada, teniendo suerte, pero que ese motor seguro esté hecho, el del fondo. Porque no creo que hayan sido tres en ese de ahí, el que han reparado de aquí. Si tuviese suerte mantener estos tres motores y a este en el gancho. ¿Sabes? Estos tres motores mínimo, pero es que ya están reparados seguramente. No sé. Está jodida la cosa. Ahora, aunque le pegues a este, da igual. Tienes que tunelear ahí, sí o sí. No, pero los motores... Hay uno que está reparando. Pues está el otro quitándose la infección a la izquierda. Ada tirada en el suelo ahí al fondo. Esta aquí en el medio. Y el otro que está allí, seguro. Dentro de nada, ya sabéis, ¿no? Que se levantan solos. Esto que estoy haciendo ahora, no voy a poder hacerlo después. Claro, pero es que esto... Esto ha sido por la mala toma de decisiones de antes. ¿Sabes? Si se ha llegado hasta este punto es porque no se ha jugado bien previamente. ¡Pero el santa! Es que tenía que haber esperado un milisegundo ahí. En el pallet, cuando lo tiran, hace dos golpes, ¿vale? Hace... ¡Pong! ¡Pong! ¿Vale? Mirad. ¡Pero el santa! No voy a poder hacerlo después. Mira. Este sería el primer Pong, ¿vale? Cuando hace el primer Pong, entre el segundo ya puedes saltarlo. ¿Ves? Ese es el segundo. Porque por si no lo sabíais, con Wesker, cuando esté hecho el primer Pong, ya haces la acción y ya hace el salto. Ante el segundo. Pero con el primero, no. Con el primero se queda atrás. Como si todavía no se hubiese tirado el pallet o algo así. Es raro. ¡Pero el santa! Y no me stuneaste. Hombre. El motor... Es que no sé. O sea, el motor del centro... Lo raro es que no hayan terminado ya los cinco. ¿Sabes? Este no está avanzado. Este... El del fondo no tengo ni puta idea. Pero ¿dónde va? ¿Pero qué tal motor? Da igual. Es de en fuego, vive en el futuro, él sabe lo que hace. Y ahora va a tirar todo, obviamente. ¿Ha tosido una chica por ahí? Y ahora va a tirar todo, obviamente. Pero bueno. ¿Había alguien más en la habitación? Eso no ha sido un survivor tosiendo, eh. Ya te lo digo. Ah, tiene todavía... Extraoficial, claro. Si no ha hecho ninguna acción... Vea, ahora el quinto motor, si te lo reparan, tampoco te quejes, ¿sabes? O sea, me explico... Si no ha habido ningún control de motores. Yo hubiese sal poder y hubiese saltado la ventana esta. Pero oye, bien jugado. Al final lo ha tirado. Uroboros ha activado. Ah, vale. Ya está, último motor. A ver, a ver. Por poder sí que podría haber habido, pero es que no ha habido uso de la build. Aquí podrías haber revertido todos los motores, básicamente. A estas alturas de la partida probablemente tuviese tres motores y hubiese jugado bien la build, ¿sabes? Pero, claro, al no haber jugado con la build, pues es lo que es. No da tiempo. No da tiempo a jugar la partida. O sea, no da tiempo. Y más, Wesker, en un mapa como es este. ¿Sabes? Que si me dices que es otro... Pues bueno. Pero un Ormond sí que tiene más movilidad este killer aquí. O sea, es que... ¿Qué es lo que hay que hacer? ¿Insta matarlo? O sea, hay que ser un urse, ¿no? Claro, y la otra lo ha hecho de puta madre. Se lo ha llevado al Wesker donde no están las puertas. Que seguramente no lo tenía planificado el Survivor, pero lo ha hecho bien. O sea, porque mira dónde están las puertas. Está no tomar por culo. Cuando llegue ya se han escapado. Para conseguir ir al ritmo de esta partida hay que ser un urse. Porque yo he hecho main games, hemos jugado en el SAC. Lo he matado relativamente pronto. Claro, pero el fallo no ha sido los main games. El fallo ha sido el no haber jugado con los motores. Y con las perds de los motores. Ese ha sido el fallo. Básicamente. Es que solamente ha habido una erupción en toda la partida. Una. Pero porque solamente ha habido un pateo de motor en toda la partida. Cuando son tres perks que funcionan con pateo de motor. Ese es el problema. El ansia de querer ir a por el superviviente. Deluxe, bienvenido seas. Aquí no ha cargado el segundo TP. Por eso se ha quedado parado aquí. Pero seguramente eso esté abierto ya. Claro, el problema no es el ritmo de tirar al superviviente. Es el ritmo de que no terminen los motores. De ponerle alguna traba para que no los terminen. ¿Sabes? Yo a lo mejor pienso que Cienfuegos aquí con un candado. Con un gancho flagelante. Con una crurofobia. Y un carnicero chapucero hubiese hecho muchísimo más que con esta build que lleva. Aquí va a intentar agarrarla porque la puerta se cierra. Pero da igual, se escapan igual. O sea, es imposible encerrarlos. Yo creo que hemos analizado completamente bien la partida. Ha sido lógico lo que hemos dicho. Tiempo físico para hacer nada. A ver qué llevan puesto. Bueno, hay Visconti extraoficial. Repararemos para siempre. Repararemos. Esperanza. Al final ni siquiera la han usado porque ya estaban en las puertas. Un fajador. Adrenalina. Extraoficial. O sea, tenían un mapa, una linterna y un botiquín morado. Y encima esta era Nea, la del botiquín morado. O sea, que también... Bueno, en ese sentido habría que haber tuneleado un poco más a Nea. También es cierto por haber llevado al botiquín en la mano. Pero siento que a la que tenía que haber echado primero era Micaela. Sinceramente. Porque se encontraba en una posición mucho peor que Nea. Nea, sin embargo, ha perdido muchísimo tiempo con ella. Muchísimo. Y Micaela estaba vendidísima. O sea, estaba en una esquina ahí que eso no pintaba nada. Y encima se ha puesto a reparar con el Uroboros encima, ¿sabes? En ese momento en el que hemos dicho que ha girado la cámara. Vete a por Micaela. Se ha vuelto a ir hacia... Hacia Nea y ahí la ha cagado. Sí, pero da igual. Si al final tú llevas una build que es mucho más fuerte que el de muestra. O sea, esta build en este killer con un 3-gen... No te lo terminan en la puta vida. Y igual play, dicen. Ya está. A ver, te lo pueden terminar si están bien sincronizados. Pero si van perdidos ahí porque son solo Q... Tampoco esperen mucho de ellos, ¿sabes? Falta de mucha historia, tampoco. Pero ha sido eso. O sea, no ha sido por culpa de The Mean Game o de tal. Ha sido por culpa de no haber jugado con las perks y no haber defendido los motores. Básicamente ha sido eso. Maravillosa partida para YouTube. Y esto se da. Buen fatality. Ponsito, muchas gracias por los cien pitazos. Me cago en la leche. ¿Hoy vas a jugar? Sí, sí, sí. Ahora jugamos cuando tenemos esas cositas. Pues bueno, tiene fuegos. Yo espero que al menos mi opinión te haya servido para algo. No pienso que la hayas hecho mal. Pero sí que has jugado de una manera que no lo iba a acorde con la build que llevabas. La única te podría salvar a lo mejor... Pues eso, ¿no? Rewarkeando lo que ha sido la jugada de cien fuegos aquí. Me quedaría con bambusel. Me pondría candado de fijo. Y además a cien fuegos candado le viene de puta madre, tío. Porque si él no se preocupa de los motores. Se preocupa de los urbis. Por lo tanto, ese tiempo que se lleva extra, me hubiese puesto gancho flagelante. Y a las malas, si vas con Wesker, una colurofobia para que no se curen así y a tomar por culo. Y luego, si lo quieres tunelear más fuerte todavía, quítate el lado en marrón y ponte el verde. El de la videoconferencia. Que lo que hace es que se infecten un 30% más del virus. ¿Vale? O sea, si estás en persecución con él y le has metido el uroboros. Ese tío, en cuanto se ponga en rojo, anda un 8% más despacio. Por lo tanto, te lo tumbas. Y cuando está en el gancho, solamente le revierte a un 50% el uroboros. Por lo tanto, en cuestión de unos 15 segundos o algo así, está otra vez en rojo. Así es que el tío descolgado, te lo vas a poder volver a tumbar y meter en el gancho sin ningún problema. Y ya está. Yo creo que con esa build, esta partida te hubiese ido muchísimo mejor, sinceramente. Ponerlo en práctica y disfrutar de ello. Poco más.